Dice el refrán español que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y eso es seguramente lo que habrá pensado Iker Casillas al reencontrarse con su antiguo compañero de profesión y de equipo, David Beckham, al que hacía tiempo que no veía. El portero de la selección española de fútbol ha recibido la visita nada más y nada menos que de la estrella inglesa David Beckham, y para demostrar que se trataba de un acontecimiento especial, Casillas decidió inmortalizar el momento y subir la instantánea a su página personal de Facebook. El guardameta merengue comentaba en el pie de foto que la imagen muestra cómo una vez más se encuentra con un viejo amigo, y ha sido ese amigo el atractivo futbolista británico quien no quiso perder la oportunidad de acercarse esta semana hasta el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, donde se encuentra concentrado el Real Madrid. Parece que Beckham guarda un bonito recuerdo de su estancia en el Club Blanco, donde compartió vestuario con Iker durante cuatro años, hasta que en 2007 el marido de la S Spice Girl fichó por Los Ángeles Galaxy.